¡Brrr! 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 Queridos amigos hace ya algunos años recibimos aquí en Radio Tigre la gruta de Don Manuel Gacoro un sacampanejo de Pugacepa que también pertenece a la Asociación de Contadores de Cuentos de Zacapa bueno nos pusimos a hacer los programas los cuales quedaron grabados en el archivo de Radio Tigre y hoy vamos a sacar el primer programa al cual intitulamos estampas guatemaltecas es decir que son cuentos que reflejan la naturaleza vívida del pueblo y la chispa que tiene nuestra gente para visualizar para visualizar cosas que son ustedes por el tiempo imponirán si existen o no y entonces vamos a entrar en materia y ahí les va el primer cuento y vamos a contarles a ustedes su historia que nos contó lo que le sucedió a su abuelo hace ya mucho tiempo y 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